¿Qué es la evolución de los hábitats bioclimáticos? Como todos sabemos, las islas canarias tienen una modificación importante de muchos de los hábitats, los pisos bioclimáticos que tenemos, fundamentalmente debido a la introducción de especies de herbívoros que en los procesos de evolución existentes en Canarias no existían de manera predominante como hay en la actualidad. Y eso ha modificado muchísimo la fisionomía de los hábitats en Canarias, incluso el de los pinares. Para conseguir eso, básicamente lo que tienes que partir es de un patrón que te permita a ti conocer cómo era el pinar palmero en esa época. Entonces, lo que estamos intentando es saber qué corte, qué especies pudiesen estar aquí inicialmente. Existe un modelo, actualmente, que se ha detectado recientemente en la cercanía, dentro del Parque Nacional de la Caldera Taburiente, en una zona, un andén, donde no se tiene fácil acceso, hay que hacer unos rápeles muy, muy largos, entonces, es decir, donde no ha entrado, entendemos que no ha entrado nunca ningún herbívoro de los introducidos, y donde se ha bajado y se ha hecho un inventario y se tiene una imagen, un inventario fitosociológico y vegetal de las especies que aparecen ahí. Y lo que estamos intentando es, en gran medida, aunque existe una diferencia de distancia, no muy relevante, pero hay una diferencia, en gran medida, muchas de las especies que estamos introduciendo, la naturalización del entorno del pino a la virgen, estamos intentando copiar ese modelo, donde existen unas fluctuaciones y presencia de riqueza, que no son para nada comparables con los pinares, donde sí acceden los herbívoros. Eso es lo que estamos intentando aquí, y además de estar intentando copiar ese modelo, lo que se está intentando también es que el material de partida vegetal utilizado en este entorno proceda de poblaciones lo más cercanas posible a este entorno, para evitar traer material genético que no estuviese por aquí, o generar hibridaciones, o traer alelos que no estuviesen en este entorno, que pudiésemos estar interfiriendo en procesos evolutivos existentes en el entorno, porque como todos bien saben, estamos en un lugar que es pre-parque nacional.